Hola, bienvenidos a Historia con Jorge. Hoy en Mujeres Notables vamos a hablar sobre la vida y obra de Hildegarda de Vingen. Que fue una mujer que vivió en la región de Renania, Palatinado, de la actual Alemania, o sea, en el Valle del Rhin. Nació en el año de 1098 en Cunanoble. Y que sus padres eran condes de Spanjain. A más o menos a la edad de 8 años fue entregada a una instructora como Oblata. Es decir, aquellos niños y niñas que desde muy pequeñitos eran entregados por sus padres para una formación eclesiástica, religiosa y espiritual en la orden a la cual hacían entrega. Como Oblata duró varios años y tuvo como instructora a una mujer también de Cunanoble, Judit, que era más conocida como Yuta. Ella le enseñó principalmente lo relacionado a los temas religiosos, a algo de filosofía, el canto gregoriano y el latín medieval. Allí, a los 14 años, junto con su instructora, ingresan ya a el convento, a la orden de los benedictinos, a un convento que ellos tenían, que era el de Lisi Bodenberg, que aunque era únicamente para hombres, había una facción que permitía el ingreso de mujeres jóvenes. Ella se va formando poco a poco en todo lo concerniente a la orden y siguiendo esa regla tan estricta como es la de los benedictinos, donde hay una gran austeridad y donde hay más que todo la dedicación al estudio y a la autosuficiencia de los productos naturales para la supervivencia. En pocos años se destaca por su inteligencia, por su brillantez y por ese deseo natural que tenía de conocerlo todo. Su instructora muere y entonces ella, a pesar de que está muy joven, es nombrada abadesa. Y es así como tiene a su cargo unas monjas que ella va formando y es cuando comienza, es la época más o menos en que ella inicia un fenómeno que la va a acompañar durante muchos años, que es el de las visiones o algunos se interpretan como alucinaciones. En efecto, ella decía que tenía unas imágenes que se presentaban en diferentes formas después de una gran luz, de un aso luminoso que venía también acompañado de voces y de tonos musicales. Eso lo conoció Yuta, su instructora, pero se mantuvo generalmente en la reserva. Sin embargo, llega el momento en que ella, Hildegarda, comienza a escribir sobre sus visiones textos místicos y es cuando escribe el primer texto que es Esquivias, que más o menos quiere decir conduce tu propio camino. Ese es un texto teológico. Ella presenta más o menos unas 26 visiones y no solamente escribe, sino que también empieza a dibujar una serie de imágenes que ella misma va ilustrando y que va dándole color. Eso se conocía en esa época como iluminadores o iluminadoras, las personas dedicadas a esto. Hildegarda, en un momento dado, decide escribirle al más famoso de los monjes que existían en la Baja de la Media, que era Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval era un monje de la comunidad cister, o sea, era un cisterciense y era el abad más importante y prestigioso, muy versado en teología y en filosofía. Entonces, ella le dice que revise sus escritos y que por favor le dé el permiso para poderlos difundir porque quiere que sean de conocimiento público. Bernardo, en realidad, queda muy sorprendido y considera que eso es una inspiración divina. le oficia al Papa Eugenio III, se los envía y él los revisa y también queda satisfecho con los escritos de Hildegarda y le da el visto bueno e incluso conmina a que continúe escribiendo porque considera que son muy importantes, los presenta en el sínodo de Tréveris, donde también los obispos llegan y lo aclaman. A partir de ese momento, Hildegarda comienza a tener una relación muy cercana, más que todo por medio de cartas, una relación epistolar con figuras muy prestantes, no solo de la iglesia, sino también de los gobiernos. Es así como ella comienza a escribirse con Federico I Barbarroja, que es el emperador del sacro imperio romano germánico, con Enrique II, que es el rey de Inglaterra, y con la famosísima y tal vez una de las más prestigiosas mujeres de la Edad Media, como es Leonor de Aquitania, madre de dos reyes, como fueron Ricardo Corazón de León y Juan Cintierra. El mismo, el propio emperador Federico, la invita a su palacio de Ingelheim y allí no solo desarrollan una mutua amistad, sino aprecio y admiración. Llega el momento en que los reyes, emperadores y varios papas llaman a Hildegarda para que opinen y para que les dé consejos sobre decisiones que van a tomar. Hildegarda continúa sus escritos, continúa su vida en la abadía, se dedica también a la horticultura, se dedica a la medicina, se dedica a estudiar metales, a estudiar piedras preciosas, a la música, y llega el momento en que comienza a escribir y aconsejar sobre diferentes materias y principalmente sobre lo que relaciona a las enfermedades de las personas y a los tratamientos. Es una gran conocedora de hierbas, principalmente tiene un herbario privado particular que va nutriendo día a día y del cual se va valiendo para ir conociendo sus propiedades naturales y sus propiedades terapéuticas. Escribe otros libros de los místicos visionarios y dentro de esos está un libro sobre la moral que es el Liber Vitae Meritorium y hay otro libro que es el Liber Divinorium, que este sí trata más sobre antropología y sobre cosmología. En 148 ella se despide de la abadía donde estaba y de su amanuense que era Volmar, el monje que le había ayudado a escribir los textos, y se va con Ricardis que es su secretaria privada y fundan una abadía cerca del monte de San Ruperto. Esa abadía se va a llamar Ruppersberg. Allí inicia una vida en la cual es muy prolífica en su escritura y es cuando inicia prácticamente su composición musical que está compuesta de aproximadamente 78 obras. Obras que son himnos, responsorios, oratorios, dos sinfonías, una conocida como la Sinfonía de las Viudas y una obra musical dramática, litúrgica, moralista que es el Ordo Virtutum, que prácticamente se dice que es la génesis de la ópera moderna. Poco después, su secretaria, que es de familia noble también, decide fundar su propia abadía y se retira y la abandona. Ella continúa en toda su magnífica obra y en el año más o menos 1165 decide fundar otro monasterio, que es el monasterio de Evingen. Ella ahí es cuando inicia una faceta nueva en su vida que es la de la peregrinación y la enseñanza. Entonces, decide iniciar unas peregrinaciones generalmente por la región donde ella vivía, la del Valle del Rín. Son más o menos cuatro o cinco peregrinaciones grandes y se dedica a enseñar a la gente. Eso se lo permite la iglesia. Ella ha pedido los permisos correspondientes y su enseñanza se basa principalmente en la redención, en la conversión, en las sagradas escrituras. Pero toca un tema que puede ser un poco álgido para la época y mucho más tratándose de una mujer la que fuera a divulgar temas de ese estilo. Me refiero específicamente a que ella empezó a hablar sobre la necesidad de una reforma eclesiástica porque consideraba que había una corrupción en la iglesia. Esa corrupción, a juicio de ella, se debía por las indulgencias y a la simonía, que es esa forma de vender elementos litúrgicos, eclesiásticos, beneficios, reliquias a cambio de dinero, que era muy frecuente y que generalmente los nobles e incluso gente que podía tener algo de dinero se sometía a eso. Empieza también el estudio de latinistas, como el caso de Seneca, Cicerón, Lucano, y también conoció la obra, conoció y estudió la obra del famoso médico de Pérgamo, Galeno, el que hablaba de los cuatro humores que también había tocado ese tema Hipócrates antes y que eran los humores de la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, que a juicio de Galeno, era el que llevaba los temperamentos de las personas, entonces el temperamento sanguíneo cuando predominaba la sangre, el flemático cuando predominaba la flema, el temperamento colérico cuando el predominio era de la bilis amarilla y el temperamento melancólico cuando el predominio era de la bilis negra. Estudió también a San Agustín, estudió a San Isidoro de Sevilla y al famoso filósofo del siglo VI de Italia, Boesio. Su obra comenzó a infundirse por Europa y comenzó a tener mucho relieve, mucha prestancia y comenzó algunas de sus obras a ser enseñadas en ya las universidades que estaban naciendo. Ildegarda muere en el año de 1179 y más o menos en el siglo XIII ya el papa de la época inicia un proceso de canonización, pero que finalmente no duró muchísimos años y solamente hasta el siglo XX es que Juan Pablo II dice que debe ser santa y Benedicto XVI ya en el 2011 le da el título de doctora de la iglesia, un título que solamente cuatro mujeres lo han tenido, o tres mujeres anteriormente que eran Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita de Jesús y Santa Catalina de Siena, la cuarta Ildegarda. Posteriormente, ya en el 2012 es santificada y actualmente se conoce como Santa Ildegarda. En cuanto a su obra, es bueno resaltar que ella se dedicó a muchísimos campos del saber. Está la trilogía místico-visionaria que ya nombré, que es Esquivia, con su contenido teológico. En cuanto a su obra, está el Liber Meritorium, que es la que se manifiesta principalmente en cuanto a cosmología y en cuanto a antropología. Su obra estuvo incluida en el famoso Risen Codes, un libro magistral no solamente por lo que contiene, sino por su tamaño, que desafortunadamente durante la Segunda Guerra Mundial sufrió grandes daños, pero afortunadamente por algunos facímiles y por algunas copias que había, se pudo rescatar lo relacionado a la obra de Ildegarda. Este Risen Codes, entonces tiene la trilogía que mencioné, tiene toda su obra musical, que son 78 composiciones, y tiene también lo referente a física, a la llamada física, que es un texto que escribió sobre medicina, son nueve libros en que habla sobre las enfermedades y sobre los tratamientos principalmente basados en plantas, en metales, en minerales y lo que hoy se consideraría como una concepción holística de la medicina y del tratamiento humano. También hay dos biografías que escribió sobre monjes, una sobre San Ruperto, que fue al que le dedicó o con el cual le bautizó uno de los monasterios, y también existe en ese Codes una de las, o la biografía mejor que el obispo teodérico le hizo sobre Ildegarda. Ildegarda fue una mujer muy adelantada para su época, de una gran inteligencia y una visión muy especial para todo. Bueno, hablando de las visiones, quiero pues hacer un énfasis, porque ella manifestaba eso como esos haces de luces que le llegaban esporádicamente, pero que fueron a lo largo de toda su vida y que venían acompañadas, como decía, de voces y de tonos musicales, pero sin que hubiera estados de pérdida de conciencia ni de éxtasis. Sí había a veces unos dolores, había cierta rigidez muscular y a veces cierta ansiedad que después tornaba como en algo gozoso. A la luz de lo que es la neurología y la psiquiatría, a veces estos fenómenos son tomados como estados alucinatorios. Precisamente el gran neurólogo británico Oliver Sacks, en su libro Alucinaciones y en su otro libro Migraña, habla sobre lo que posiblemente para él consistió el fenómeno de Ildegarda. Dice que eso seguramente se debió a una migraña. Otros hablan, otros estudiosos dicen que seguramente era una dirritmia del lóbulo temporal, bajo un nombre que es el síndrome de Gorge-Win, en el cual se presenta todo lo que hemos hablado, donde no hay pérdida de conciencia, donde no hay convulsiones, ni movimientos de este orden, y que existe sobre todo una gran hiperreligiosidad. Es el síndrome que muchos han diagnosticado a figuras como Pablo de Tarso, Juana de Arco, Dostoyevsky, entre otros, que presentaban estos fenómenos. Esto como información, naturalmente, cada cual, de acuerdo a lo que lee, y de acuerdo a su pensamiento crítico, entonces se formará su propia idea al respecto. En cuanto a esas visiones, ella llegó a profetizar situaciones como un sisma en la iglesia, que era la aparición del protestantismo, que sucede en 1517 con Lutero. También llegó a hablar sobre lo que los estudiosos han interpretado como una posible tercera guerra mundial, porque habla sobre tierras lejanas que están al otro lado de las aguas. También habla sobre la llegada de lo que ellos llaman el anticristo, y sobre fenómenos naturales como masas que golpean la tierra, que le hacen daño, sobre cometas, etc. Yldegarda, en la cultura y en la ciencia, ha sido honrada. En la literatura, Dante Alighieri, el famoso escritor de la Divina Comedia, tomó varias de sus imágenes sobre la Trinidad. En las iglesias que algunas llevan su nombre, hay una gran cantidad de mosaicos y de vitrales con las imágenes y con los dibujos que hizo Hildegarda. En Alemania, existe un museo dedicado a la vida y a la obra también de Hildegarda. El cine ha hecho varias películas, también hay documentales de televisión, en el cine especialmente la película Visión, y hay una película que la banda sonora fue tomada de una composición musical. Esa película es la que se refiere a la vida de un Nobel de Economía, John Forbes Nash, y que obtuvo incluso un Oscar de la Academia. En cuanto a la ciencia, en la astronomía, concretamente, el asteroide 828 lleva su nombre, y hay un cráter de la Luna también que lleva su nombre. Y también, algo que se me estaba pasando, como ella fue naturalista, ella fue la innovadora de algo que todos conocemos, o que todos hemos saboreado. Ella fue la que adicionó el lúpulo a la cerveza, que era una bebida más bien dulzona por la malta, y con el lúpulo logró darle ese sabor amargo que todos conocemos cuando degustamos una bebida de esa naturaleza. De manera que, algunos dicen que ella es la santa de los cerveceros. También, ella ideó una forma de lenguaje con 23 letras, y con más o menos 110 palabras, que fue el que utilizó para muchos de sus textos. Ese lenguaje se llama la lengua ignota. Hildegarda fue muy utilizado por ella, y se le da pues tanta prestancia, que las personas que hablan Esperanto, la tienen como su protectora. Hildegarda fue, resumiendo, una mujer que dedicó su vida a muchísimas materias del saber, una verdadera polímata. Ella fue compositora, científica, música, naturalista, médica, escritora, filósofa, profetiza, y se desempeñó como abadeza. Sus enseñanzas llevan una idea de justicia, de libertad, de autonomía principalmente, y hoy en día, sigue teniendo gran influencia en el mundo social, político, y natural. Espero les haya gustado esta breve biografía sobre Hildegarda, sobre su vida y su obra, y pronto estaremos en un nuevo episodio de Mujeres Notables. Gracias y hasta pronto. Gracias.